El tema de hoy está interesante, cómo mandar al K, finalmente, a las personas que te preguntan que por qué no te has casado, ¿verdad? Exactamente. Mira, mujer, bueno, este tema también es para los hombres, porque ya hoy día le preguntan a los hombres, a las mujeres, a todo el mundo. Ya Che no hace en Instagram, no hace pregúntale a Che, porque siempre le preguntan a lo mismo, que cuando se casaba. Pero, ¿y por qué la gente es tan presenta? Si Che no se quiere casar, o no ha encontrado a la persona con la que se quiere casar. No, pero es que no llega. Es el problema, que Che se quiere casar. ¿Qué, qué? Es el problema, que Che se quiere casar. Ah, por eso, pero si no se quisiera casar, o no ha llegado la persona que él entienda que es con la que se quiere casar, ¿por qué echaban tanto? Sí, pero hay dos preguntas que siempre, o tres, que si, que por qué no tengo novia. Porque no quiere. Entonces, la otra es que si soy gay. Sí, porque si no tiene una cosa, eres la otra. Preguntan lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y uno ha contestado mil veces la misma cosa. De verdad que es estúpido, pero ¿eres gay? No, no sé. Por poco se muerde la lengua, ¿viste? Por poco se muerde la lengua. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no lo soy. ¿Y si lo eres, qué importa? ¿Y si lo hubiera dicho? ¿Y qué importa? ¿A quién a nadie le iba a importar eso? Pero fíjate, yo creo que si Che lo fuera... Y no tengo novia porque no ha llegado, porque quiero tener una novia. Yo creo que si Che lo fuera, no tendría problema en decirlo, porque hoy día eso no pasa nada. Sí, pero Che ha salido con personas, tú sales con personas. Lo que pasa es que para eso son las salidas, tú la conoces. Ok, esto no es el material que yo quiero, esto no es la persona que yo quiero para mi vida. Este no es el material que yo quiero. ¿Qué feo eso es eso? Estaba viniendo de una mujer, ¿verdad? No, es claro que sí, porque es como que, chacho, este no es el material que yo quiero. Pero es que es lo mismo que pensamos las mujeres cuando yo me refiero a material, no es a lo físico, es a todo por complemento. Claro que no es a lo físico. Este material es nocivo para mí, no lo quiero en mi vida. Esto es nocivo. Eso dicen al principio, es nocivo. ¿Te gustan menores, Sused? No, no, no me gustan los hombres menores que yo. ¿Cuál es tu range, Sused? El que sea a mi misma edad. Vivo. Cinco años. Vivo y que mastique, para que por lo menos pudiera cenar con ella. ¡Ah, que tenga dientes! Que tenga un buen plan médico. Que tenga un seguro de vida, buen plan médico. Que sea un buen proveedor, que sea un buen proveedor. Mira, que sea en términos de edad, no me gustan los hombres más jóvenes que yo. Sused, tú has grabado, Sused ha grabado comerciales de esos de planes médicos, ¿verdad? Y tú puedes haber conseguido ahí un avioncito o algo. Yo soy un sex símbolo. Pero no soy yo, es en el personaje de Doña Soto. Claro que no. Entonces ahí pues soy un sex símbolo. No, ellos saben lo que está debajo de Doña Soto. ¿Qué pasa? Sí, ellos saben. Doña Soto cada vez se llama sexy. Se, 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 se. No, pero yo busco una persona que sea en términos de edad cinco años menor que yo o hasta diez años mayor que yo. No hay problema. ¿Y qué edad tú tienes, Sused? Yo tengo una edad. Sused. Ah, pues nunca vamos a saber si son diez. O menos cinco. Tú eres de las que piensas, tú eres de las que piensas, ¿verdad? Que cuando uno hace un personaje, porque tú haces mucho personaje, yo hago mucho personaje. Tú eres de las que piensas que cuando tú haces un personaje no eres tú, es como si fuera otra persona. Sí. Pues sabes que vamos a hacer una cosa, Don Mamerto con Doña Soto. Oh, Dios. En el tío Flor allá arriba, en Sidra. ¿Qué tú crees? Sí, pero que eso, como un... Porque no somos nosotros, son ellos. Pero que tú quieres hacer como un documental. Un documental de la tercera edad visitando moteles. Eso estaría un palo gracioso, tú sabes. Eso te sorprendería saber... Quizás tiene algún valor educativo. Sí, lo tiene, lo tiene. Lo tiene. Te sorprendería saber que en la tercera edad el tema de la sexualidad no se toca y es donde más se debe tocar. Hay un incremento incluso en las enfermedades de transmisión sexual en la tercera edad. Sí, señor. Tenemos que hacer un documental. Vamos a hacerlo, dale. Vamos a hacerlo. ¿Cómo mandamos a la gente para el... ¿Cómo mandamos a la gente para el...? Volvamos al tema, volvemos al tema. Dios mío, que te estoy de piada. Que IDD. Dios mío. Dale, dale, Susi, dale, voy a ti. Yo que IDD perdón por ser IDD. Dios mío, diablo, mano. Necesitamos ir al médico. Me llevas tú, vente. Dale. Ok, primero, si alguien viene... Che, si alguien viene... Ay, ¿por qué no te has casado? ¿Por qué no tienes novia? Ok, puedes sugerir... Fíjate, lo que pasa es que la última persona con la que estuve me formuló unos cargos por violencia. Anda por si... Porque, nada, me dijo algo que no me gustó y reaccioné violentamente. Pero lo dicen molesto, encoscorado, encoscorado, como que botando humo y te aseguro que no te van a preguntar más. No se te va a pegar más nadie. Pero no te van a preguntar más. Con otra cosita, si tú quieres ser realmente cruel, puedes decir siempre, pues mira, no he encontrado ninguna prueba sobre el matrimonio, un matrimonio exitoso a mi alrededor. Y luego te quedas mirando fijamente a la persona que probablemente debe estar casada, como diciéndole, el tuyo tampoco es exitoso. Entonces la persona se siente como un poco aludida y dice, ay, Dios mío, se dan cuenta que yo no soy feliz y que estoy desimulando. Porque eso pasa muchas veces. Hay muchos matrimonios que siguen juntos por muchas razones, económicas o el que dirán, lo que sea, pero no son felices. Otra cosita, podrías hacer algo más, ¿verdad? Algo más interactivo, diría yo. Tú coges y tú coges y te preguntan, pregúntame, pregúntame a mí, ¿por qué no no estás casado? Mira, sucede, ¿por qué tú no estás casado? ¿Qué rayos que es eso? Me acabo de despeinar. Su razón, su razón. Esa es mi razón. ¿Qué más tienes que hablar después de eso? Esa es mi razón. Ay, Dios mío. Ok, ya veo, ya veo, ya veo. Tienes que hacer más nada. Es la marra, la marra, la que se te sale de la jaula. ¿Quién se casa con eso? Exacto. Pregúntamelo otra vez, dale, pregúntame. Dale, dale tú, Tony, dale tú. Dale, dale tú, Tony. Es que me despeinó, me viene loco aquí. Dale. Hola, Suced, ¿cómo estás? Mira, Suced, ¿por qué no estás casado? Ay, Dios mío. Entendí clarito, entendí clarito. Está bien. Y no tuviste ni que hablar. ¿No? Dime si no es buena. Buena. Buenísimo. Te puedes poner un rótulo o te puedes tatuar algo. Si tú te quieres ir más al core, tú coges y te tatúas cuando te hagan la pregunta. Te tatúas donde tú quieras, en cualquier parte de tu cuerpo. Este, no me preguntes por qué no me he casado. Y tú, cuando tú veas que la persona viene, oye, ¿y por qué tú no? ¡Pla! Te sacas el tatuaje de donde quiera que lo tengas. Y ahí está. O sea, se quedan enfocados mirando eso y ya se acabó. Depende de dónde te lo hagas, ¿verdad? Tú sabes. Van a reaccionar de diferente manera. Este, ¿qué más? Intenta responder, por ejemplo, si viene la persona y dice, mira, ¿y por qué no te has casado? ¡Ay! ¿Puedes parecer una psycho? Y entonces cuando te pregunten, che, pregúntame otra vez. Ajá. ¿Lo mismo? Sí, ¿por qué no me he casado? Mira, su, este... Oye, ¿por qué no te has casado? ¡Ay, qué bello! ¡Gracias! ¡Qué linda! Por tu oferta, gracias. Claro que sí, estoy loca por salir contigo cuando me buscas el viernes a las 7. ¡Ay, qué chévere! Mira, me gustaría que conocieras a mi mamá y a mi papá. ¡Óndame eso! Vamos para casa primero, conocemos a mis papás y entonces nos vamos al cine, si tú quieres. Nos podemos llevar a mi primita que tiene 10 años y así de una vez conoces a mi tía. Bueno, pero yo que dejé la plancha prendida. Ajá, ve, se fueron, ya está, se acabó. ¡Ajúy! Otra cosa que puedes hacer, mira, ¿sabes qué pasa? Que desde que Camila y Glenn se divorciaron ya yo no creo en el amor. ¡Ja, ja, ja, ja! Mucha gente dejó de creer en el amor cuando eso pasó. Porque él le cantaba siempre en los conciertos, ¡por siempre! ¡Claro, por siempre! ¡Camil, te amo, Camila! Cuando eso pasó, muchas parejas se dejaron. Lo sé, lo sé. Hay una estadística. ¿Qué le cantaba a ella en los conciertos? Te voy a decir la cosa. Duraron veintipico, casi veintipico de años. Por eso era que todo el mundo hacía como que guau. Y como él en todos los conciertos le cantaba y decía, te amo, Camil, mamita, tú eres mi vida. Y de pronto un machetazo, como acabó eso. ¡Ay, Camil, te amo! Así fue, así fue. Cuando eso se rompió... No, no sé, acabó la muera. Mucha gente, mucha gente perdió la esperanza. El sueño se fue. Sí, pues dijeron, si eso pasó ahí, pasa en cualquier lado. Exacto. Sí, porque todo el mundo estaba convencido de que eso iba pasando. Entonces, este, por ejemplo, cuando te vienen a preguntar, puedes fingir que no oyes nada, que estás solo. O sea, Funky, pregúntame. Pregúntame si me he casado. Yo estoy en mudo. Dale, pregúntame. Ok, hola, ¿qué te pregunto? Si estás casado o qué. ¿Por qué tú no estás casada? ¡Ay, qué bueno verte! ¡Qué chévere! ¡Qué alegría! Mira, ¿a qué hora llegan las empanadillas? ¿Por qué tú no estás casada? ¿Se van a picar a la mitad o no? Vamos a comerla completa. Vienen en cuadros. Si vamos a hacer esto, no tire golpes bajos. No, ve, no lo oyes. No lo oyes. Ya está. Si te vienen a preguntar, por ejemplo, en el caso de Che, si viene y me pregunta a Susi, ¿por qué tú no te has casado? ¿Y cuándo tú te vas a casar? Ya está. Eso fue un golpe bajo. Se acabó. Se acabó. Y Che se va llorando. Che se va llorando con las lágrimas ahí, porque Che es un tipo sensible. Lo es. Lo es. Es sensitivo. Lo es, lo es. Un tipo sensible. Y él baila. Él baila. Él baila. Y el que baila. Conmigo. ¿El que baila qué? Y el que baila bebe y el que bebe. Fuma. Y el que fuma. Ya tú sabes. A mí me faltaba parte de fumar. Eso es lo que me ha fallado a mí. No, pero Che pertenece a un grupo de baila. Yo bailaba. Yo bailaba. Eso es bailar folclórico. Este tipo es un tipo de tradición. Tenía toda una carrera ahí. Nosotros destruimos. Los raíces de. Nosotros dijimos, mira, mano. Eso no se suena porque. Bueno, tiene unos sueños. Los destruimos nosotros. El country. ¿Por qué le hicieron eso? Duro. Porque él quería ser folclórico. Y nosotros dijimos, mira, tú no sirves para eso. Nosotros dos galletas. Nosotros dos galletas y que se pusiera a bailar reggaetón. Ay, coñera vida. Si él se vestía de blanco con el pañuelito rojo. Pero sabes que ya estaba haciendo clase de ballet y venía con el tutú a trabajar. Lo vimos y le dijimos, mira, no vas por buen camino, Che. No vas por buen camino. O sencillamente cuando te vengan a preguntar si quieres ser más drástico. Tú coges y dices, mira, ¿por qué tú no te vas para el cara? Y hablo. Directo a liga. Si no quieres al cara, pues lo mandas a la miur. Depende del mood que tú tengas. Nada, esas son algunas orejitas que les pueden ayudar de vez en cuando. Realmente no debe ser. Son buenas. No debe ser problema de nadie. Y nadie se debe meter en la vida de nadie. Todo el mundo debe hacer lo que le haga feliz. Eso al último lo añadiste tú, ¿verdad? Sí. Ok. En tu radio, el circo. Ok. No, 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 no.